¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar para el día de mañana? ¿Cómo es eso? Si hay voluntad política, si existe la voluntad política como en su momento la valoramos cuando declaramos la emergencia hídrica, podríamos estarlo haciendo en pocas horas, esta misma tarde. No tenemos nada para esconder, el intendente no tiene nada para esconder y por eso es que quiere que sea, que sea, que sea, ser interpelado. Inclusive cuando estamos hablando de voluntad política estamos hablando de la oposición. ¿La explicación le tiene que dar a él lo que... Sí, sí, estamos hablando de la oposición, queremos que la oposición esté sentada aquí y que escuche al intendente y que le pregunte todo lo que quiera preguntarle y que la investigue la propia oposición. Porque como te dije anteriormente, Daniel, acá no hay absolutamente nada para esconder. Y todos vimos en el informe, todos sabemos que eso era un monte y hoy sabemos que está desmontado, que tiene calles trazadas, porque lo vimos todos en este informe. Pero bueno, son los gajes de la política, son las cuestiones que a veces hay que enfrentar cuando uno se dedica a trabajar y existe desesperación del otro sector político por una elección que la tienen prácticamente perdida. ¡Gracias!